Bueno, vamos a ver, chicos. ¿Veis bien? Sí, ¿no? Vale, nos ha movido. Lo que yo os decía. El regalo es muy dejo. Es muy ánimo, me he tirado muchos conceptos. A vosotras dos os separo. Paso para el otro lado. No, porque está ya, lleva cinco minutos, pasa. Al otro lado, ¿verdad? Como en el cole, fuera. Para el otro lado. Si no estoy, bum, 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 y yo tratando de decir las cosas, la voy. Bueno, pues no os hago bien. El tema de los dos es muy denso, mezcla muchos conceptos. El regalo primero habla de una cosa después de los dos tomas. Por eso se convierte en algo un poquito más difícil de asimilarlo. El tema tres lo acortaron, porque parte del contenido del tema tres no me quiero poner en manos. Entonces, el tema tres, en vez de verlo en dos clases, lo vamos a dejar visto hoy a la tarde. En la actualidad del lunes vemos el tema cuatro, ¿vale? Y vamos a hacer un resumen total de todo lo que vimos en los temas dos, tres y cuatro. Porque los temas dos, tres y cuatro hablan de alelos, hablan de genes, hablan de genética, genética cognitiativa, genética cualitativa y demás. Entonces, vamos a sacar mucho, mucho, mucho los conceptos, ¿vale? Entonces, os voy a subir al foro para que tengáis claro cómo va a cambiar la planificación, cómo va a cambiar el cronograma. Pero contad, ¿con qué vemos el tema tres? En el lunes vemos el tema cuatro. Y en la tutoría siguiente, vamos a volver a repasar todos los conceptos en los que vimos los temas dos, tres y cuatro. Y vamos a ver problemas matemáticos que os pueden caer de esos temas dos, tres y cuatro. En el momento lo mismo, ¿vale? ¿Sí? Ya os pondré yo un aviso en el foro para que lo tengáis claro y no haya ningún tipo de confusión, ¿vale? Voy a comprobar que tengo el móvil apagado, no vaya a ser. Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema tres? Que ya os digo que lo vamos a ver hoy a la tarde porque solo son cuatro conceptos que podemos explicar muy brevemente. Vamos a hablar de lo que es genética cuantitativa de la personalidad, de la conducta, ¿vale? ¿Qué vimos en el tema dos? La genética cualitativa. Y ahora vamos a cambiar y vamos a hablar de cuantificación, ¿vale? ¿Qué vimos antes? ¿Cómo un gen afectaba a un rasgo? Eh, pregunto, a ver si citaron. Me dijeron que hay 46 enfermedades hereditarias como los fallos de los cromosomas y fallos de los... Puede ser, puede que haya muchas más, ¿eh? 400 me parecen pocas. Me parecen pocas, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Qué vimos en el tema dos? ¿Cómo un gen afectaba a un rasgo, ¿vale? Que veíamos que tenía una característica discontinua. ¿Qué vimos en los experimentos de Mendel? ¿Cómo había un gen que controlaba el color de las flores? Y esas flores podían ser, ¿qué? Blancas o moradas. No había variable intermedia. El guisante o solo era amarillo o solo era verde o solo era ariso o solo era rugoso. Entonces, vimos cómo los genes estaban afectando a un rasgo que era cualitativo. Pues ahora vamos a ver cómo los genes también están influyendo en rasgos que no tienen esa variable discontinua, sino que son cuantitativos, ¿vale? Vamos a ver qué es esto de la genética cuantitativa y qué es lo que estudia. Vamos a ver la transmisión de determinados caracteres en personas que están emparentadas genéticamente. Lo que es la heredabilidad. Después ya nos vamos a meter muy brevemente solo cuatro pinceladas en qué es esto de la genética cuantitativa de la conducta humana. O sea, el genético intelectual, los rasgos psicopatológicos y demás. Bien, preparados, venís con energías. Venís sin tomar café, que eso es muy importante, por a partir de las cinco. Vale, muy bien, pero sí me gusta. Vale, conceptos básicos de genética. Dime. El B3. No, no es dime, sin vergüenzas. Bueno, ya lo discutimos a partir de las cinco. Conceptos básicos de genética cuantitativa. Lo que yo os decía. Nosotros vimos ahora, ¿vale? Como un rasgo, ¿vale? Que presentaba una variabilidad discontinua, como unas flores que podían ser blancas o podían ser violetas, que estaban afectadas por un determinado gen. ¿Vale? A este rasgo, que si solo tiene una variación discontinua, que solo pueden ser blancos o que solo pueden ser moradas, se llama rasgo monogénico o mendeliana. O mendeliana. ¿Vale? Y el estudio de cómo varía esto, se encarga la genética mendeliana de la conducta. Es la que vimos en el tema 2. Pero, ¿qué pasa? No todos los rasgos tienen esta variación. ¿Vale? Hay rasgos que presentan una variabilidad continua. Yo no tengo personas que sean altas o bajas, o que sean delgadas o gordas. Yo tengo personas que son más o menos gordas, más o menos delgadas, más o menos altas, más o menos bajas. ¿Vale? Este tipo de rasgo, se dice que es propio de una herencia poligénica. Se dice que hay muchos genes, ¿vale? Que interactúan entre sí y que están afectando al resultado final, a este fenotipo. ¿Vale? El estudio de cómo esos genes interactúan entre sí para formar un fenotipo continuo, es el sujeto de la genética cuantitativa de la conducta. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Esto es lo que estudió Mertner, su origen. ¿Vale? Con flores, con el color de las flores, con el color de los bisantes, con la forma de esos bisantes. Esto es lo que va a estudiar la genética de la conducta. ¿Vale? Volvemos a hacer la comparación. ¿Qué cogía Mende? Mende cogea caracteres discretos, rasgos que tienen una variación discontinua. ¿O que son estos? ¿O que son estos? ¿Vale? Los cruzaba entre sí. Tenía homocigóticos y los dos alelos eran iguales, heterocigóticos y los dos alelos eran distintos. ¿Os acordáis de esto? ¿Vale? ¿Os acordáis del resultado de los experimentos de Mende? Cogía una primera generación parental, ¿vale? Que difiere entre sí en un determinado carácter, pongámonos en el caso, ¿vale? La altura de las flores de los bisantes. Tengo flores de bisantes, o tengo plantas de bisantes bajas y plantas de bisantes altas. Las cruzan entre sí en la primera generación filial. Esos híbridos, ¿vale? Solo presentaban un fenotipo de los dos posibles que tenía con los padres. Y en la segunda generación filial, ¿vale? Tenía una proporción de 3 a 1. ¿Vale? Esto, si nosotros estamos hablando, ¿de qué? De una herencia que está debida a un rasgo monogénico, un rasgo mendeliano. ¿Qué va a pasar en la genética cuantitativa? Que yo voy a tener la misma generación parental. Aquí me falta el otro cuadradito, el pequeño, ¿vale? Voy a tener una generación parental con una altura de la planta alta y una altura de la planta baja. Que cuando los cruce voy a encontrar una primera generación filial con un fenotipo intermedio. Con una planta, a lo mejor, mediana. Y que cuando haga el segundo cruzamiento, voy a tener innumerables fenotipos que se van a distribuir en un continuo. Esto es lo que pasa cuando los rasgos son cuantitativos. Cuando no tienen una variación discontinua. Y es lo que pasa, por ejemplo, en la altura de la planta del tabaco. ¿Vale? Este mismo rasgo de la altura de la planta del tabaco, que pueden ser plantas altas, plantas medianas, plantas que se distribuyen en la normalidad. También lo observamos como otros rasgos. O sea, no quiere decir que el único rasgo cuantitativo que tengamos sea la altura de las plantas. Porque, por ejemplo, también se ha observado a la obra de Schlerk el color del grano del trigo. ¿Qué pasaba con los experimentos de Méndez? Que los guisantes o eran verdes o eran amarillos. ¿Qué pasa con un rasgo cuantitativo? Como puede ser el color de los granos de trigo. Que en la primera generación parental, o son granos verdes o son granos blancos. Que cuando yo lo cruzo, me encuentro unos granos que son a lo mejor de color rosos. Y que cuando hago la segunda generación filial, se distribuyen en la normalidad. Tendré granos que serán más o menos rojos o más o menos blancos. ¿Lo veis? Este es un rasgo cuantitativo. Y esto es lo que estudio es la genética cuantitativa. La cuantitativa fue la que vimos antes. ¿Cómo explicar esta variabilidad desde el punto de vista de la genética cuantitativa? Oye, yo ahora ya no puedo hablar de el elo dominante o del elo recesivo. Yo no puedo hablar de gen dominante o gen recesivo. Porque está claro que no hay ninguno de los dos que predomine. Aquí tengo un fenotipo intermedio entre estos dos. Entonces no es que me esté predominando el rojo por encima del blanco o el blanco por encima del rojo. Sino que hay una mezcla. Pues la genética cuantitativa te lo explica de la siguiente manera. De los alelos de los genes, no es que uno prevalezca sobre el otro. Sino que cada uno aporta una cierta cantidad al fenotipo final. ¿Vale? Resulta que para determinar la altura de una determinada planta, yo no voy a tener que el gen A prevalezca sobre el gen B. Sino que yo ahora voy a ver cómo el gen A y el gen B se combinan para formar esa altura final de la planta. ¿Vale? Al valor que cada uno de los alelos tenga, ¿Vale? Se le llamará alelo aditivo. ¿Sí? Dosis génica será el número de veces que aparece el alelo de un gen en un determinado genotipo. Y el valor genotípico es el resultado de sumar las dosis génicas de cada uno de los alelos multiplicado por el valor aditivo de cada alelo. O sea, es el resultado final. El valor genotípico será, por ejemplo, la altura de la planta. Los kilogramos del peso. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué va a pasar en genética cuantitativa? Que yo tendré un gen A y un gen B. Los dos interactuarán entre sí para formar la altura final de esa planta. Dentro del gen A, el alelo A mayúscula le da un centímetro a esa altura. Mientras que el alelo A minúscula no le da ningún centímetro. El alelo B mayúscula le da otros centímetros a planta. Y el alelo B minúscula no le da ningún centímetro. Estos son alelos aditivos. Yo los voy a sumar, ¿Vale? Para formar el fenotipo final. Para formar, ¿Vale? La altura de la planta definitiva. ¿Sí? El número de veces que este alelo aparezca en el genotipo será la dosis génica. Oye, en este caso, tengo una dosis génica de 2 para el alelo A mayúscula. ¿Vale? Y el resultado final de sumar los alelos aditivos en función de los números de veces que aparece, será el resultado final. Ojo, que no os confunda, porque yo tengo aquí que A mayúscula aporta un centímetro y A minúscula aporta cero. Y que B mayúscula aporta un centímetro y que B mayúscula aporta cero. Pero yo me puedo encontrar a lo mejor que el alelo A, en vez de aportar un centímetro, aporta cuatro. Y el alelo A minúsculas, en vez de aportar ningún centímetro, pues aporta dos. ¿Vale? Porque a veces la gente se confunde con lo de que el uno y el cero es dominante y recesivo. No tiene nada que ver. ¿Vale? ¿Qué pasa con el gen B? Que resulta que tengo que el alelo B mayúscula, pues a lo mejor, me suma tres centímetros a la altura final de la planta. Y que el de minúsculas, pues me suma, vamos a poner uno, la combinación de estos anhelos de aquí arriba con estos anhelos de aquí abajo, en función de si el genotipo es homocigoto, el genocigoto y demás, va a dar como resultado un valor genotípico que se traducirá en un genotipo determinado. ¿Lo entendemos? Pues, en el caso, por ejemplo, de la planta del tabaco, ¿veis cómo se traduce el genotipo y el valor genotipo en un determinado genotipo? ¿Vale? Tengo el gen A y tengo el gen B. A alelos mayúsculos y a alelos minúsculos. Y cómo voy combinando esos anhelos en los distintos genotipos, será lo que determine el genotipo. ¿Lo veis? Entonces, para este genotipo de aquí, A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, ojo, yo tengo dos veces el alelo A y dos veces el alelo B mayúsculos los dos. Pero no tengo ninguna de las dos veces el alelo A minúsculo ni B minúscula. Dos veces el alelo A mayúscula. Ninguna vez el alelo A minúscula. Dos veces el alelo B mayúscula. Dos veces el alelo B. Cero veces el alelo B minúsculas. El valor genotípico de este genotipo de aquí es cuatro, que me está determinando que la altura de la planta sea la más alta de todas. Pero ¿qué pasa si yo tengo un genotipo de este tipo de aquí? A mayúscula, minúscula, B minúscula, B mayúscula. Que su valor genotípico será dos. Entonces esa planta será más baja que esta de aquí, que presenta un genotipo mayor que ella. ¿Lo veis? Pongamos este caso, o pongamos otro. Porque este sí que os va a caer para que calculeis valores genotipos y demás. ¿Qué pasa si yo tengo un gen A y un gen B? ¿Vale? Y vamos a cambiar. En vez de hablar de altura, vamos a hablar de peso. Y resulta que el alelo A mayúscula añade tres kilogramos al peso final. El alelo A minúscula se añade un kilogramo. B mayúscula se añade cuatro. B minúscula se añade dos. Y estos son los distintos genotipos que yo, para los que yo voy a calcular el valor genotípico. Aquí tenéis el desarrollo. El genotipo final, el valor genotípico, será este. Fenotípicamente, ¿qué individuo pues hará más? Este de aquí, que es el que tiene el mayor valor actual. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Entendéis esto del valor fenotípico? ¿Veis el cambio? Hemos pasado de ver cómo un gen era dominante sobre otro, un alelo era dominante sobre otro, y de repente el efecto del alelo recesivo quedaba mascarado, volvía a pasar, no sé cuánto, pim, pim, pim. Ah, oye, ya no tengo que uno domina sobre el otro, sino que tengo dos genes que se actúan mientras sí para formar un resultado final. Una determinada característica externa. Lo que aporte uno y otro, ¿vale? Dependerá del valor de los respectivos a los aditivos, ¿vale? Y el resultado final será, no el A sobre el B, sino el gen A combinado con el gen B. Eso es genérica de quantitativa. ¿Sí? Venga, que seguimos. Hoy voy a estar con calma, ¿sabes? Pues ya está recreando. Vale, bien. Según esto, y según lo que vimos de Mendel, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Todo está controlado por los genes bien cuantitativos, bien cualitativos, o hay una posibilidad, ¿vale?, de que las alteraciones en un determinado rasgo fenotípico no sean debidas a los genes, sino sean debidas al ambiente? Esa es la pregunta que yo os planteo. Y eso es lo que trata de estudiar el concepto de heredabilidad. ¿Sí? ¿Qué es esto de la heredabilidad? Es la proporción de la variabilidad de un determinado rasgo fenotípico que es atribuido a los genes, o que es debida a los genes. Resulta que hacen una media de altura entre nosotros y observan que el 70% de la variabilidad encontrada entre nosotros es debida a nuestras diferencias genéticas. Eso es la variabilidad. En contraposición tendré que parte de esa variabilidad no será debida a los genes, sino que será debida a factores ambientales. Las diferencias, por ejemplo, de inteligencias entre nosotros, pues en parte será debida a la dotación genética que yo tengo, y en parte será debida a lo que yo haya estudiado, a lo que yo haya desarrollado. Mi peso, en parte será debida a los genes que yo tengo o que me transmiten mis padres, ¿vale?, y en parte será debida a la dieta que yo tenga. ¿Vale? La variabilidad en un determinado rasgo. Voy a ver si depende de los genes que yo tengo o del ambiente. ¿Qué formas tengo para calcular la heredabilidad? La puedo hallar en función de la variabilidad de ese rasgo que encuentro en una determinada población. Si os estoy diciendo que heredabilidad es la proporción de la prioridad del rasgo fenotípico que es debido a los genes, si me preguntan o si me dicen más o menos la variabilidad que encuentro en un determinado rasgo en una determinada población y me dan 3 o 4 datos más, oye, podré sacar la heredabilidad. Ahora os digo cómo calcular. Tendré que ver si hay heredabilidad, ¿no?, si yo quiero hacer un estudio que, de cría selectiva, otros estudios de cría selectiva, ahora veremos que se hallan o se basan en rasgos que tienen una alta heredabilidad. Por último, si yo quiero saber la heredabilidad, ¿qué más fácil que estudiar a gente que tiene genes en común? Familia. Ojo, gente que tiene genes en común pero que pueden o no tener ambientes compartidos. Eso es lo que hace la fórmula de Falcón. Primero método para estudiar la heredabilidad, basándome a partir de la variabilidad de un rasgo. Si yo os digo que la heredabilidad es la proporción de la variabilidad de un rasgo que es distribuida a los genes, será porque hay parte de esa variabilidad que no es debida a los genes, sino porque es debida al ambiente. Tengo una variabilidad total que en parte será debida a los genes y en parte será debida al ambiente. La variabilidad del rasgo, parte será debida a los genes y parte será debida al ambiente. Y la variabilidad es la proporción de esa varianza que es debida a la carga genética. Pues lo único que tengo que hacer es ver, dividir esa variabilidad genética entre la variabilidad. Y yo os explicaré con calma, no os preocupéis, pero aquí los problemas van destinados a decir, la varianza de un rasgo en la población es tal, si sabemos que tiene una varianza ambiental de tanto, ¿cuál es el tróculo de la herida? ¿Vale? ¿Veis? No veo una fórmula más compleja. La fórmula de Falcón, el que se viene al final ya, para que nunca lo seáis ver. ¿Vale? ¿Pero esto está mucho? No, pero es biología. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Segundo punto en el que a mí me interesa conocer si un determinado rasgo... No me hables en cada sitio en el que te ponga, ¿eh? Porque te siento ahí en la mesa del profesor. ¿Vale? Segunda manera que yo, o segundo estudio en el que yo me puede resultar interesante conocer si un determinado rasgo es heredal o no. En los estudios, ¿vale? De cría selectiva. ¿Por qué? Porque los estudios de cría selectiva yo solo los puedo hacer si un determinado rasgo presenta una alta heredabilidad. Ya resulta que quiero coger... Tengo un criadero de pollos y resulta que yo quiero hacer algún tipo de cría selectiva para que los descendientes de mis pollos sean los que tienen mayor peso. O que sean los que tienen los huevos más grandes. O sea, los que tienen la yema del huevo más amarillo. Pues eso solo lo puedo hacer si yo selecciono, si hago un estudio de cría selectiva, en un rasgo que presenta una alta heredabilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si presenta una gran influencia ambiental no tengo que seleccionar nada. Modifico las condiciones ambientales, donde estoy en cría, en su mano, no sé qué, o lo que sea. Vale. Tengo una determinada población y os pongo el caso. Que es una población de tomates. Que tienen, a lo mejor, una media de peso, M. Y de esa población de tomates, yo selecciono aquellos que son más grandes. Resulta que aquí los tomates me miden entre 5 gramos y, vamos a poner, 10 gramos. Pues aquí selecciono una muestra de tomates que pesan entre 7 y 10 gramos. ¿Vale? La diferencia entre la media de la población general y la media de la muestra seleccionada es el diferencial de selección. ¿Vale? Bien. Los descendientes de esa muestra que yo cojo, los tomates más grandes, presentarán una media que seguramente será superior a los de la población general. Los tomates que yo he seleccionado, los descendientes de esos tomates que yo he seleccionado, pues seguramente presentarán un peso superior al de la media, o sea, al de la población general. Esa diferencia encontrada es la respuesta de selección. Diferencia entre la media de los descendientes de la muestra seleccionada y la media de la población. Y el resultado de dividir el uno entre el otro es la variabilidad de ese rasgo. La respuesta de selección entre el diferencial de selección. ¿Bien? Para que tenga éxito un estudio de cría selectiva debe tener una alterabilidad y una gran variabilidad genética, ya que si todos son iguales, había pocos cambios entre la población y la muestra heredadina. ¿Sí? ¿Vale? Tercera manera de calcular la heredabilidad, calcularla basándome en individuos en los que yo sé que comparten genes. Ese es el estudio de la heredabilidad en los seres humanos. ¿Por qué? Porque entre los seres humanos yo puedo medir un rasgo que quiero saber si es heredable o no y sé el número de genes que comparten entre sí. ¿Vale? En estudios con familias la heredabilidad no es más que la correlación encontrada entre los parientes en un determinado rasgo divididos por el grado de parentesco genético. ¿Vale? Yo quiero saber, por ejemplo, si la altura es heredable. ¿Vale? Y entonces me voy a basar en estudios con familias, en estudios con individuos que comparten una serie de genes. ¿No? Bueno, pues yo puedo medir cuánto miden todos los individuos. Y al mismo tiempo conozco el grado de genes que comparten entre sí. Pues la habilidad será el valor de la correlación encontrada entre las alturas. ¿Vale? Oye, resulta que es que el padre mide 1,68 y es que el hijo mide 1,70 y este padre mide 1,62 y este hijo 1,60 y este padre mide 1,75 y este hijo 1,78. Puedo hallar esas correlaciones. ¿Vale? Y puedo dividirlas entre el parentesco genético que comparten entre él. ¿Qué grado de relación genética compartimos los individuos entre nosotros? Pues variará. Si yo soy gemelo, monocigótico. Gemelo, micigótico. Si soy hermano, normal y corriente. Si soy padre e hijo. Si solo comparto con mi hermano, un progenitor. ¿Por qué? Porque la carga genética compartida cambia. ¿Qué pasa con los hermanos gemelos que son monocigóticos? Que son individuos que se han gestado de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Que cuando fueron concebidos en el útero materno se dividieron en dos individuos. ¿Vale? El grado de relación genético entre ellos es, su grado de relación genética es 1. ¿Por qué? Porque comparten el 100% de los genes. ¿Entendéis? ¿Qué pasará con los hermanos gemelos que no son monocigóticos, sino que son dicigóticos? Que aunque se hayan producido en el mismo parto, en nacimiento. ¿Vale? Son dos óvulos distintos, dos espermatozoides distintos. Entonces, su grado de relación genética será de 0,5 porque su varianza genética compartida será del 50%. ¿Vale? ¿Sabéis por qué se calcula que el grado de parecesco genético sea del 50%? Porque de los 100% de alelos que me pueden transmitir mi padre y de los 100% de alelos que me puede transmitir mi madre, por azar, ¿vale? O me transmite uno o me transmite el otro. ¿Vale? Pues el azar es en cuántas posibilidades tengo de que me transmitas él o mi padre. Siempre la mitad. Es como echar una moneda a cara a cruz. ¿Vale? O te toca a cara o te toca a cruz. Tienes el 50% de posibilidades que te toque uno o que te toque el otro. ¿Vale? Por eso se dice que el grado de parecesco genético entre hermanos y cigóticos es del 50%. O sea, o el grado de relación genética es del 0,5. ¿Vale? Mismo grado de relación genética que tienen los hermanos completos. Aquellos hermanos que han nacido, ¿vale? Con partos distintos, se llevan años, todo lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Qué pasa con esos hermanos que comparten solo un progenitor? Que su grado de relación genética será de 0,25. ¿Qué grado de parecesco genético comparto yo con uno de mis progenitores? 0,5. Porque el otro 50% de mis genes me lo da el otro progenitor. ¿Sí? Vale. Entonces, si yo os estoy diciendo que en los estudios de familia, la heredabilidad es la correlación partida del grado de parecesco genético, ¿vale? Y os digo, oye, es que resulta que la correlación encontrada entre padres y hijos para el rasgo, lo que sé, extraversión es de 0,25. ¿Cuál es el grado de parecesco genético entre ellos? 0,5. ¿Cuál será el valor de la habilidad? 0,5. ¿Cero con? 2. ¿Cero con 12? Con 2. ¿Con 2? Vale. ¿Dividido entre 0,5? A ver, lo voy a poner más fácil. Porque esto sé que después os va a liar. Os lo voy a poner con números enteros. ¿Vale? Lo que yo os decía. Heredabilidad igual correlación partida del grado de parecesco genético. ¿Vale? Ya lo pongo 0,25. Voy a poner 0,2 dividida entre 0,5. ¿Cuál es el valor de la heredabilidad? 0,4. ¿Vale? No confundáis, ojo, no confundáis heredabilidad con el grado de relación genético con correlación. Si yo os digo que he encontrado la correlación para el rasgo de extraversión entre gemelos monocigóticos de 0,20, ¿cuál será el valor de la heredabilidad? Hermanos, gemelos monocigóticos. El valor de la correlación genético es 1. ¿Vale? Entonces, el valor de la correlación encontrada es igual a la heredabilidad solo, en el caso de hermanos gemelos monocigóticos. ¿Vale? Hermanos gemelos monocigóticos serían los mellizos. Serían los gemelos. Los mellizos son los dicigóticos. ¿Vale? Heredabilidad, chicos, que estamos suponiendo que es debida solo, 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 solo al efecto aditivo de los genes. Ese es una heredabilidad que vamos a considerar en sentido estricto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy midiendo la heredabilidad de manera general en una población, yo no estoy teniendo en cuenta casos donde se pueden dar un fenómeno a lo mejor de epistasia o de preiotropismo y demás. Si yo no tengo en cuenta esas medidas, estoy midiendo la heredabilidad en sentido estricto. Si tengo en cuenta todos los fenómenos, todos los fenómenos de dominancia y de epistasia, junto con los efectos de los valores aditivos de los genes, estaré midiendo la heredabilidad en sentido amplio. ¿Vale? Porque además de considerar que los genes se suman entre sí, estoy considerando que los genes interactúan entre sí. Entonces, otra cosa, si yo hallo la heredabilidad entre gemelos monocigóticos, ese es un valor de la heredabilidad en sentido amplio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los gemelos gemelos monocigóticos comparten el 100% de los genes y comparten el 100% de las variaciones que se producen entre sus genes. ¿Vale? Si mido la heredabilidad en gemelos bicigóticos entre padres e hijos, entre hermanos y demás, tendré una medida de la variabilidad en sentido estricto. ¿Bien? Y no es lo mismo heredabilidad que correlación y grado de parentesco genético. Tenéis que saber lo que os da y tenéis que saber lo que os pido. ¿Vale? Sí. Por último, cuando ya pensamos que esto de la heredabilidad lo teníamos controlado y que, bueno, ya el grado de parentesco genético no sé cuánto, pin, 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 llega nuestro amigo Falconer y nos dice, me parece muy bien que consideréis el grado de parentesco genético que hay entre dos individuos. Pero lo que no estáis considerando es, si esos dos individuos habéis de compartir genes, comparten ambientes, si están criados juntos o si están criados por separado. Tenéis que controlar eso para tener una medida de la debilidad y también para poder medir ese peso del ambiente compartido. Y que dice, señores, para hallar el cálculo de la debilidad teniendo en cuenta el grado de parentesco, si los individuos son también los monocigóticos o son menos licigóticos, y en función de si están criados por juntos o criados por separados, ¿vale? Yo tengo esta fórmula de aquí, que me dice que la debilidad de un determinado rasgo es igual a dos por la correlación de hermanos monocigóticos criados juntos y dos, la correlación de hermanos monocigóticos criados juntos. ¿Cómo voy a calcular el peso de ese ambiente compartido? De esta manera. Correlación de hermanos monocigóticos criados juntos menos la correlación de hermanos monocigóticos criados juntos. ¿Lo veis? Esto es chapatoria pura y dura. No tengo mejor manera que explicarlo. ¿Vale? Esto es correlación. Esto es monocigótico o dicigótico, monocigótico o dicigóticos, y si están criados juntos. ¿Lo veis? Mediante esta fórmula de Falcóner, yo puedo calcular el efecto de los genes, ¿vale? Y puedo calcular el efecto del ambiente compartido entre los gemelos monocigóticos y dicigóticos que están criados. ¿Sí? ¿Qué más fórmulas tengo a partir de aquí? La correlación entre gemelos monocigóticos criados por separado me dará, ¿qué? El valor de la heredabilidad puro. ¿Por qué? Porque las únicas similitudes que pueda encontrar en esos dos individuos será debida a qué? A los genes. Si yo resulta que a dos hermanos monocigóticos que comparten el 100% de los genes los separo a nacer, uno se va a vivir a Australia, el otro se va a vivir a Canadá, y pasados 20 años encuentro que los dos presentan una correlación altísima para un determinado rasgo, ese punto en común sólo puede ser debido al valor de los genes que comparten entre ellos. Esa es una medida de la heredabilidad pura y dura. Ojo, heredabilidad en sentido estricto por heredabilidad en sentido amplio. Heredabilidad en sentido amplio. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa que si yo encuentro, vamos a ver, si yo haya la correlación entre hermanos monocigóticos criados juntos, que parte de esa correlación será debida a la heredabilidad y parte será debida al ambiente que comparten. ¿Qué pasa si yo encuentro la correlación entre hermanos dicigóticos que están criados por separado? Que la correlación encontrada entre ellos será la mitad la mitad del valor de la heredabilidad. ¿Por qué? Porque lo comparten el 100% de los genes, comparten el 50%, su grado de paréntesis con genético es de cero fin. ¿Entendáis? ¿Qué pasa si yo encuentro, hallo la correlación entre gemelos dicigóticos que están criados juntos? Que parte será debida a la mitad de la heredabilidad que comparten y parte será debida a qué? Al ambiente compartido. ¿Y qué pasa si yo hallo la correlación entre hermanos a adoptivos que están criados juntos? Que lo que se padezcan entre sí solo puede ser debido a qué? Al ambiente que comparten entre ellos. ¿Vale? Segunda cosa, última cosa que tenéis que tener... Dime. ¿Por qué el ambiente está elevado al cuadrado? Igual que te ponen a veces heredabilidad. Te ponen heredabilidad al cuadrado, gacha al cuadrado, no es porque tengáis que hacer la raíz. ¿Vale? Lo denotan así. Por último, ¿qué pasa si yo encuentro diferencias entre hermanos dicigóticos? Tanto si están criados por separados como si están criados juntos. ¿Qué me querrá decir eso? Que los genes importan para este rasgo en cuestión. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo no encuentro diferencias entre la correlación entre hermanos monocigóticos criados por separados de los que están criados juntos? Sí, correlación de hermanos monocigóticos que están criados por separados y la correlación de hermanos dicigóticos que están criados por separados y lo mismo con los monocigóticos y dicigóticos si están criados juntos. Y aquí, los genes no son relevantes. Aquí lo importante es el ambiente. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis? ¿Vale? Por último, habrá determinados rasgos psicológicos que presenten una alta heredabilidad. ¿Vale? Ojo, están diciendo que el cociente intelectual presenta una heredabilidad de 0,75, que el autismo una heredabilidad de 0,90. ¿Vale? Veis los distintos rasgos psicológicos y que heredabilidad presenta. Cuanto mayor, cuanto más se acercan al 1 los valores de heredabilidad, ¿qué quieren decir? Que hay más peso de los genes. ¿Lo veis? Bueno, pues esto es nuestro querido tema 3. Y no hay más. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer a partir de ahora? Se ha parado muy bien lo de los alelos, lo de fenotipo, genotipo, no te puse que el genotipo, alelo, tatata, no sé cuánto. Mirad las diferencias. Oye, es que resulta que la genética cualitativa me hizo una cosa y la genética cualitativa me hizo otra. ¿Vale? Con esto nos hemos quitado. Genética cualitativa y genética cuantitativa. ¿Qué es lo que vamos a ver en el tema 4? La genética de las poblaciones. ¿Sí? ¿De verdad? Poblaciones. Vamos a ver a Darwin y demás y una parte que es genética de las poblaciones. El lunes vemos el tema 4. Seguimos hablando de alianza, seguimos hablando de genotipo, seguimos hablando de alelos. ¿Vale? Y el lunes siguiente hacemos repaso de todo. ¿Bien? Que estáis deseando tomar café. Vale, pues venga. Adelante. Adelante. Adelante.